Música Y ahora un minuto con Cristo y María María la Madre de Dios apareció seis veces a tres chicos en la parroquia de Fátima Portugal entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 En sus mensajes pidió el rezo frecuente del rosario, penitencia, mayor devoción a su corazón inmaculado y pidió agregar esta oración para rezar después del gloria en cada misterio Imagínense hermanos, cuantas almas se han salvado y se siguen salvando por esta bella oración que nos dejó nuestra Madre María Oh Jesús, perdona nuestras culpas, libéranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Música Amén 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 Gracias por ver el video.